El tema de hoy es la comunicación asertiva. Muchas veces damos por sentado que la otra persona debería saber cómo nos sentimos y qué necesitamos. Sin embargo, esto no es general y puede generar conflictos. Necesitamos saber que hay tres estilos de comunicación. El asertivo, el pasivo y el agresivo. En el estilo pasivo, no ponemos límites y dejamos que el resto pase por encima de nosotros, por miedo a ser rechazados o a sentirnos humillados. Respetamos los derechos del otro, pero no el nuestro. En el estilo agresivo, por el contrario, no toma en cuenta los derechos del otro ni sus puntos de vista. Ambas formas de comunicarnos perjudican nuestros vínculos. La comunicación asertiva es la habilidad para hablar e interactuar de una manera que considere y respete los derechos y opiniones de las otras personas y a la vez respete nuestros derechos, nuestras necesidades y límites personales. No nacemos asertivos. Es algo que se aprende con el entrenamiento y con la práctica. Ahora, ¿cómo lo hago? Siendo directas, las indirectas dejan mucho lugar al azar a la lectura de mente y a la imaginación. El otro no tiene por qué saber qué es lo que nos pasa y qué necesitamos. Expresarnos de manera clara, porque muchas veces nos expresamos de manera difusa por miedo a la reacción del otro. Las consecuencias de lo que expresamos suelen ser mucho más catastróficas en nuestra mente que en la realidad. Hablar sobre hechos concretos. Comunicar situaciones específicas. No ofender a la persona. Evitar las generalizaciones como el siempre o nunca. E incluir además mi propia responsabilidad sobre lo que quiero solicitar o comunicar. Ser asertivas no significa que siempre vamos a conseguir lo que hemos pedido. El objetivo es lograr una comunicación clara, respetar los derechos sin ser agresivos, poder expresarnos y lograr una escucha adecuada de los demás. Es probable que la constancia de la comunicación asertiva produzca con el tiempo relaciones más positivas. Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana.